esta lección del curso de photoshop en la cual os voy a contar cómo uso habitualmente la capa de ajuste de color mapa de degradado esta es una de mis capas favoritas habitualmente los usuarios de photoshop no la suelen emplear demasiado pero vais a ver que produce unos efectos muy muy interesantes sobre nuestras fotografías aplicando una especie de filtros que le pueden dar un carácter diferente a nuestras imágenes creando un estilo propio y para ello lo más importante de esta capa de ajuste lo que tenéis que tener en cuenta son los modos de fusión que vamos a usar para aplicar este tipo de efectos habitualmente se suelen usar como tengo puesto en la teoría del curso el modo de fusión superponer luz suave o tono son los que mejor funcionan con esta capa de ajuste para ello vamos a elegir algún proyecto yo voy a elegir alguna de las imágenes que tengo por aquí a la que le voy quiero aplicar ese mapa de degradado alguna imagen que veáis que tiene un color como un poquito plano y convencional podéis aplicar algún ajuste que funcione bien por lo tanto elegir algún proyecto propio o alguno de los que encontréis en la propia lección o incluso por internet seguramente veáis buenos ejemplos donde practicar distintos estilos a través de los mapas de degradado una vez abierto una imagen para probar vamos a ir a la capa de ajuste mapa de degradado que es este último icono que tenemos aquí en la lista de capas de ajuste estaría aquí es el penúltimo mapa de degradado podéis insertar la capa de ajuste como queráis o bien mediante icono o mediante este desplegable que tenemos aquí sería este efecto que aparece aquí evidentemente ahora no funciona nada bien ya que el modo de fusión este modo de fusión normal pero veremos que cuando cambiamos el modo de fusión a superponer o luz suave o incluso tono esto empieza a funcionar bastante mejor y vais a conseguir un estilo en las imágenes muy muy interesante yo siempre suelo aplicar a mis proyectos algún tipo de mapa de degradado en la parte superior del gestor de capas ya para finalizar el proyecto se suele terminar con algún ajuste de color de este tipo para ello bueno aquí tenéis un gestor de degradados donde podéis configurar perfectamente el color de toda esta banda seleccionando con un clic en el cuadradito inferior se puede cambiar el tono elegir el tono que os interese o aquí en la parte derecha igualmente se puede cambiar el tono o incluso introducir haciendo clic en mitad de la banda tonos que sean intermedios con otros colores como queráis no vais introduciendo distintos tonos si os fijáis lo que está pasando aquí se ve muy claro yo tengo en esta parte de la izquierda vamos a desactivar un momento esa capa de ajuste veis esta zona está aquí de la parte izquierda que hacían mención a las sombras que son estas de aquí cogen ese color como magenta no son las zonas más oscuras de la imagen son los tonos negros es decir este color está funcionando sobre las tonalidades de sombras del proyecto que son estos de aquí por eso veis que las zonas más oscuras cogen ese tono y sin embargo los tonos amarillos que son estos que tengo aquí vamos a ponerlo para que se vea más claro voy a eliminar esto este valor intermedio seleccionando y suprimiendo con delto y esto también suprimir vale que tener solo azules y amarillos los tonos amarillos serían los más claros de la imagen son los de la parte derecha estos que tengo aquí los colores más claros y los azules la fusión se produce en esas zonas de sombra y es y bueno yo creo que se entiende muy bien cómo funciona un mapa degradado dejándolo en modo de fusión normal y viendo cómo se comportan los distintos colores hay una serie de degradados preestablecidos que vienen por defecto en el propio programa que la verdad no tienen ningún interés no se suelen usar habitualmente y mi consejo sería que carga 6 con esta con este engranaje que tenemos aquí yo os aconsejo que activemos los degradados del tipo fotográfico los tonos fotográficos son los que mejor funcionan pueden conseguir una estética bastante interesante para vuestras imágenes entonces vamos a abrir esos tonos fotográficos y aquí fotos son me pregunta que si quiero sustituir o añadir yo como estos no los suelo usar habitualmente directamente voy a decir que sí a que los sustituya le damos a ok por lo tanto sólo tendría ya visible lo que serían los tonos fotográficos aquí veo una serie de previsualizaciones pero no veo el nombre a mí me gusta ver el nombre del tono para saber cuál es y si no tengo que usar en otra ocasión tenerlo siempre localizable entonces en el engranaje vamos a activar la lista grande veis que ahora ya si los tonos vienen con un nombre que es bastante sencillo luego de recordar como podría ser color sepia sepia 2 selenio 2 veis hay distintos estilos vale esto empieza a funcionar un poquito mejor aún así sigue siendo algo bastante agresivo fijaros esta es la imagen original y esto aplica un degradado muy fuerte porque influye de forma directa sobre la capa inferior por lo tanto ahora es cuando tocaría cambiar el modo de fusión a un modo de fusión por ejemplo del tipo super poner este de aquí veis la diferencia esta foto y ésta tiene mucha más fuerza influye bastante en el color de fondo y ya empieza a funcionar un poquito mejor el modo de fusión tipo tono que nada medianamente bien también en este caso me está haciendo algunos extraños por lo tanto me voy a decantar mejor por super poner o luz suave esto es luz suave funciona muy bien también veis la diferencia como gana la fotografía en intensidad y en carácter tonos o sea que puede ser una técnica voy a tener en cuenta a la hora de finalizar un proyecto y querer dar un carácter un poquito diferente a la imagen tenemos también la opción siempre si no queremos actuar de forma tan agresiva de hecho yo siempre lo hago es bajar la opacidad un poquito más bajo para que no funcione tan fuerte si lo tengo al 100% sería algo tipo esto es muy agresivo con la imagen de fondo pero si lo bajo un poco al 70% ya funciona se aprecia si apago y enciendo se aprecia un poco el efecto que quiero conseguir una vez configurado el modo de fusión a luz suave haber bajado un poquito la opacidad podéis ir probando distintos estilos fotográficos hasta llegar al que más os convenza según el tipo de proyecto que estéis llevando a cabo por ejemplo este de sepia cian que introduce algunos tonos azulados en la parte de sombras creo que funciona muy muy bien da una estética un poquito más vintage no a la imagen un poco más estética de publicación arquitectónica yo creo que me voy a decantar por este mapa de degradado sería el tipo elegido sepia cian de hecho se puede manipular un poquito podéis tocar los valores de cualquier cualquiera de los tonos preestablecidos en photoshop yo creo que es una capa de ajuste muy interesante si sabemos usarla de forma adecuada mediante un modo de fusión que nos ayuda a mejorar nuestra fotografía y espero que lo uséis a menudo en vuestros proyectos porque mejoran bastante el carácter de la imagen voy a coger otro ejemplo para que veamos la prueba bueno este es un ejemplo muy similar es un interior del mismo tipo pero por ejemplo esta imagen vamos a elegir alguna que sea un poquito plana en cuanto al tono esta de aquí no está no tiene mucho interés en cuanto al color es un poco plano vamos a abrir la imagen con photoshop vale sería estar aquí aplicamos esto lo vamos a eliminar aplicamos una capa de ajuste de mapa degradado ponemos el modo de fusión en luz suave o superponer el que más nos guste luz suave por ejemplo nos vamos a ir a un estilo fotográfico en cuanto al degradado por ejemplo este oro sepia creo que funciona bastante bien porque aplica unos tonos con un color pardo no son ocres que la verdad están funcionando bastante bien y ahora sí voy a bajar la opacidad veis la diferencia hay que tener cuidado con un aspecto que producen los mapas de degradado y es que tienden a sup exponer bastante algunas partes de la imagen por lo que es probable que perdáis detalle veis aquí en esta zona por ejemplo yo tengo un cambio de plano en el proyecto en esta inclinación y si aplicó el mapa de degradado pierdo toda esa información parece un plano único puede que haya algunas zonas del proyecto donde no queréis que afecte de forma tan intensa esta capa de ajuste muy sencillo todas las capas de ajuste llevan una máscara de capa asociada que sería esta de aquí vamos a pintar con un pincel negro sobre la superficie veis y recupero la información en aquellas partes un poquito más oscuras donde no quiero que se pierda detalle es decir consigo aplicar ese mapa de degradado pero sin perder tanto detalle en determinadas partes de la imagen no simplemente pintando un poquito en negro sobre la máscara estoy pintando ahí esa máscara estamos pintando para recuperar un poco de detalle en esas zonas de mayor cantidad de sombras bueno hasta aquí nada más era una clase muy sencilla pero creo que muy útil para vuestro trabajo con photoshop nos vemos en la siguiente lección chao bueno y